El día de hoy con nosotros nada más y nada menos Estará alguien que viene de tierras chilenas ¿Y te acuerdas que estábamos hablando de Chile ayer? Ayer, ¿qué fue? ¿Qué se celebraba? La bandera chilena Exacto, qué bueno que traemos una experta Exacto, me encanta Y vamos a dejar que con un grito la presenten ustedes ¿Quién está? Un, dos, tres ¡Cami! ¡Eso es todo! ¡Pasa de Cami! ¡Ey, Cami! ¿Cómo estás? Hola Hola, Cami, bienvenida, bienvenida Pasa de Cami, ¿cómo andamos? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida, Cami ¿Y ustedes? Qué bueno, qué bueno, toma asiento, Cami Ay, qué lindo Dije, no va a llegar nadie aquí No, hombre Si están aquí, ¿quién fue el más tempranero en llegar? ¿Quién fue el primero? Levanten la mano Hora, hora de llegada ¿A qué hora llegaron? ¡Ah, bien! Pero esa hora yo estaba como, no sé, tomando una siesta, yo creo Cami, ¿cómo estamos? Bien, ¿tú qué tal? Todo bien, bien, qué gusto Hola, Cami, bienvenida Me encanta tu suéter El combinado, bien Oigan, amarillo, amarillo Diego y Cami Estamos como en colores parecidos Pasteles, traemos pasteles Es muy de la temporada Andas muy de temporada Me encanta Hoy me tocó ir a tiendas Y vi que todo era verde y café Y dije, muy bien Me parece muy bien ¿Qué tan fan de la moda se declara, Cami? Me gusta la estética, me gusta la moda, me gusta todo lo que me pueda expresar Muy bien, perdona que nuestra estética el día de hoy no sea la Hermosa ¿Qué tal? Me encanta Eso es todo, Cami Estamos muy bien Eso es todo Cuéntanoslo todo ¿Qué te trae por estos lares de México? Cuéntanos Toco este viernes 12, sí 12 de julio Y yo como preguntando Este 12 de julio estamos en el lunario del Auditorio Nacional Con Ana está alucinada Estoy muy feliz, muy agradecida Han sido semanas de muchas emociones Porque también vengo a Ciudad de México a grabar la segunda parte de este EP De este disco El volumen 12 graba acá en México Así que estoy muy feliz Estamos ya próximos a partir las grabaciones Me vine por un tiempo Estoy muy emocionada por lo que me vaya a pasar a mí en este proceso Como que estoy muy abierta a toda la energía que tiene Ciudad de México Para entregar a lo estimulante que es Ciudad de México Hay mucha energía dando vuelta Así que nada, vamos a ver qué pasa Qué cool Oye, sí Cosas de la CMX te envuelven La CMX es muy envolvedora Sí Es muy alucinante Sí, muy envolvente, muy alucinante Tiene este componente de Latinoamérica muy presente Y hay muchos lugares para visitar en auto Como a tres horas Como que tiene harto de donde puedo descubrir y entender Así que estoy como emocionada por eso Quería hace rato ya estar acá en México Hay lugares que están a tres horas Aunque estén de distancia a una cuadra por el tráfico de la Ciudad de México Ayer me demoré como tres horas Y te juro que estaba como a tres cuadras de mi casa Oye Como bueno Que apenas te digo algo Lanzaron un estudio que decía que la Ciudad de México Es la ciudad número dos de más tráfico en el mundo Después de Nueva York Chicos, estoy recién llegando Como que ¿Qué pasó? Recibame con otras noticias No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no Yo creo que Especialmente con lo que estoy buscando hacer No voy a estar tan ubicada en el centro Yo creo que voy a dar más vueltas Igual disfruta Tú disfruta Sí Después de esta noticia Creo que Voy a solo disfrutar No voy a salir después de las tres de la tarde Ni antes de las nueve de mi casa Sí, sí Mucho trabajo de todas maneras Oigan, pues bueno Para toda la banda que nos anda sintonizando Para que vayan también ahí a redes sociales Que se conecten Vamos a estar en esta convivencia Platicando con Cami Pero en el mientras Si quieres vámonos con más música En hoy 89.7 Cami en la casa Vamos y volvemos Listo Sí, no, seguimos acá ¿Ese cuál es? ¿Facebook? Live ¿Y este? ¿Tú qué haces? Tú jugando, ¿no? En el Candy Crush En el Candy Crush seguramente Ella atrapa un Pokémon Que está bueno acá Exacto Nosotros en la convivencia Y ella atrapando Pokémones Me encanta No, no, está en trabajo Era yo la Pokémon Que había que atrapar No, no ¿Qué juegas, Cami? ¿Te gusta jugar algo? ¿Si eres de las que tiene Así algún juego instalado En tu teléfono? No Bien No, me gusta jugar con mis perros Me gusta No, soy muy competitiva Entonces me cuesta un poco El soltar El no ganar Pero sí No soy de videojuegos Qué cool Analógico diría Analógico Cuéntanos Precisamente Porque la historia Y veíamos Tú eres de esta nueva generación Al final de cuentas Que conoce Y que sale a partir De realities O sea, de este concurso Que ya arrancas con un paso Me refiero en el gusto de la gente Porque obviamente Son muy fans de eso Pero después el mantenerse Y el seguir haciendo Ahora sí que volar Con alas propias Es un gran salto Cuéntanos cómo lo has vivido Ya a lo largo de este tiempo Creo que Separo Separo muy bien Como El pasar de mis eras Por decirlo de alguna forma Creo que No es que no reconozca Pero Creo que estoy como Yo creo que en 20 años más Lo más probable es que voy a poder Mirar atrás Y voy a poder Ah, ok Voy a poder identificar bien Hoy día Estoy muy como Avanzar Avanzar Estoy como todavía Así escarbando Entonces como que No he tenido tiempo Para realmente Mirar hacia atrás Y analizarlo Sí soy muy consciente Del paso del tiempo Y cómo Finalmente Ha habido O sea, claro Una cosa es lo que pasa Como medio por accidente Que es que Pasen estos fenómenos En un programa de televisión Y otra cosa es Mi intención Con respecto a eso Y creo que eso fue Lo que Cambió como el rumbo Tanto de la manera En la que veía mi música La forma en la que Me comunicaba como artista Desde dónde me iba a comunicar Como que Entendí la responsabilidad Que hay detrás De alguien que Escribe Información Canciones Música Que luego El público Tiene que de alguna manera Representarse en eso Eso es un poder Muy fuerte Y me sorprende Como Lo mágico Y lo universal Que es la música Entonces Como que Hoy Particularmente Esta semana He reflexionado mucho Sobre El movimiento Y el poder decidir Como hoy día Estoy decidiendo Estar acá En Ciudad de México Primera vez que estoy Como haciendo esto De manera como muy consciente Y grabar afuera Y me vine hasta Con mis perritos A grabar Y No sé Esta semana Ha sido De mucha reflexión Pero también como Hace mucho No hacía esto Como Ya Tap, tap Bien, bien, bien Como la palmadita Vamos bien, sí Hay que hacerlo Apapachándote Sí, hay que hacerlo Porque luego Y eso pasa mucho Lo hemos platicado con artistas Luego uno es muy duro Consigo mismo O sea, de repente Decir Ah, esto me quedó bien Ah, sí le eché muchas ganas Parece ser que luego Somos muy enemigos de nosotros De No, todo mal Este no quedó bien Como que Hay una voz internita Que te dice Como, pudiste haber luchado mejor ¿No? Siempre ¿Cómo? O sea, de que ¿Cómo vas a celebrarlo? No, hay una Como una Yo igual creo que la comodidad Fomenta la pereza Entonces Hay algo de El hambre De estar como Buscando respuestas Y buscando espacios Como creativos nuevos Sí creo que Eso de lo que estamos hablando Es autoexigencia Tiene que ir acompañada De conciencia Tiene que ir acompañada De como Un trabajo interno Porque efectivamente Soy parte de una industria Súper competitiva Sanguinaria a veces Muy ruda Y muy hostil Donde La mayoría del tiempo No la mayoría La forma que tenemos Los artistas Para validarnos Es por el éxito Que tenemos Si no La validez de una obra No tiene el peso Que tiene una Que sí Tiene éxito Porque obviamente El público Es el que avala eso Entonces No sé Creo que Hay que tener ojo Con De dónde viene la exigencia Particularmente Hoy que vivimos En un mundo Donde la instantaneidad Es un espacio De De mucho Como Tiene una Tiene una mala competencia La instantaneidad O sea Hay una Una urgencia Por lograr todo Ayer Y Las cosas Tienen que funcionar ahora Y si uno lanza Una canción ahora Le tienen que ir ahora Y el challenge Y es como Una cantidad de información Que a veces Es como Mucho O sea Yo soy Extremadamente sensible Y para mí Mi trabajo tiene Otro Quizás Otra forma De Como Desenvolverse Incluso en mí misma Yo Hay veces donde No puedo explicar Una canción Hasta Mucho después De haberla escrito Como Ah ya ok Ahora entendí Desde dónde escribí esto Y por qué lo quise escribir así O por qué lo quise componer así Entonces creo que Tenemos que ser más pacientes No sé si es que hay que bajar A la exigencia Creo que la exigencia es buena Cuando uno sabe Desde dónde viene Desde la conciencia Creo que hay que tener paciencia Y encarar el arte Como Como algo Un poco más romántico Que la Que el dígito Del número Que te muestra El like O la reproducción Qué fuerte Me gusta mucho El de Todas las buenas cosas Toman tiempo Hornear un pastel Una buena amistad Ver una pintura secar Ajá O sea Ver que se caigan Las hojas del árbol O sea Todo toma tiempo A final de cuentas Lo tienes un día de primaria O sea El cambio de las estaciones Como que todo es muy Que crezca una flor Bueno Ya estamos nosotros ahí En otro Romantic style Yo voy a servir un matecito De esta conversación Exacto Prepararte un café O sea Todo lleva tiempo Se arumaten No les pasa que luego Es como de que Como que la vida La veo a veces Como un tren Válgame Dios Es que va tan rápido ¿No te pasa eso, Cami? Sí Oye, ¿cómo le haces para parar? O sea Como Que no se aconsejó O sea Un tren O tren bala El metro El metro de la CMX Porque yo Un tren como el metro Va lento Un tren como Y si llueve No Peor O sea Peor Hay trenes rápidos Hay trenes rápidos ¿Ves? Sí Por eso Lo ves como un tren ¿Cómo le haces para parar? Consejos De Cami Para todos los que nos están escuchando Que se sienten identificados con esto ¿No? La vida que va a toda velocidad Tomarse un mate Llevar un mate Y tomar un mate Pero es que mate aquí en México No hay mucho Es bien complicado Entonces tomen su mezcal No sé No porque ustedes toman mate todo el día Imagínate nosotros a mezcal todo el día No, no tomo mate todo el día Tomo mate cuando tengo que parar un segundo Como ahora Que me echo un poquito de agua Y un sorbito Un traguito A gusto Tomo el mate La pausa La pausa Creo que saber cuáles son tus Tus espacios de pausa Para mí por ejemplo este es uno Quizá hay otro que puedes No sé Hay gente que tiene Otro tipo de hábitos Pero creo que la pausa cotidiana es importante Hoy día he hablado en una entrevista Hablaba de los estímulos De cómo siento que el proceso creativo Particularmente mío Está muy atado a El estímulo que tengo alrededor mío Esto sea La naturaleza Una ciudad Un amor Un plato de comida Creo que todo eso De todos Todos esos componentes del día a día Generan No solo estímulos Por ejemplo como con la información Antes tenías tú que ir a buscar un periódico Y hoy en día es bombardeo de noticias Hasta sobreinformado Entonces no sé si para estímulos también De cosas creativas Hoy quiero escribir sobre el amor No puedes googlear amor Porque te aparecerían mil cosas O sea Cómo es Ese buscar inspiración En este mar De estímulos y de cosas Insisto que Lo que decía recién La cotidianeidad Y en Cómo uno dirija La cotidianeidad Y cómo uno dirija Los estímulos cotidianos Construyen El marco Creativo Por ejemplo Esto es parte De mi marco creativo Hoy en día La lluvia Ciudad de México Para mí es súper inspiradora Y eso Está compuesto Por la decisión Que tomo De estar en una ciudad Entonces Son pequeñas decisiones Que O pequeñas o grandes decisiones Que uno puede Las cuales uno puede ir dirigiendo El camino Creativo El camino creativo No está cuando uno Entra al estudio Y dice Ya voy a escribir una canción No Va en Qué estoy Qué estoy viendo De otros artistas Qué estoy absorbiendo Otros artistas Con qué tipo de personas Me estoy juntando Me estoy rodeando Qué hago en mis momentos De ocio En mis momentos De donde necesito Entretenimiento A qué acudo Para adquirir Entretenimiento Todo eso Creo que va forjando De alguna u otra manera Un proceso creativo No es Sentarse en el estudio Escribir canciones Porque esas canciones Van a salir como No sé El arte Creo yo Que es una corriente Que viene de algún lugar Energéticamente Desconocido Y uno Si está lo suficientemente Abierto Y despierto Y atento Puede ir bajando Información Bajando información Pero eso se da En el día a día A medida de tus sentidos De lo que hueles De lo que comes De lo que pruebas De cómo sientes Más que Si googleo O si No creo que sea Tan Tan instantáneo Literal Claro Está compuesto Por el día a día Finalmente Y al final de cuentas También como decíamos Toma tiempo No es una cosa Que suceda Sí, total Instantáneamente Hay que irlo buscando Bueno, creo que vamos A ir al aire En un leve nada más Que me diga Elliot En unos minutitos ¿Cuándo falta Elliot? Tres minutos Todavía Viniste y me dijiste Tres minutos hace rato ¿Qué pasó Elliot? Que mentira Más grande No, no Es que aquí el tiempo Es relativo Sí México tiene El tiempo al día Tiempo de Ciudad de México Es como ¿Cómo le dice usted? Ahorita 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 que es como En tres horas Más o menos ¿No? Es que ahorita Es muy como la teoría De la relatividad De Einstein O sea, puede O sea No, ustedes dijeron Einstein No O sea Dijimos todo es relativo Einstein ¿Sabes qué? Nosotros decimos que El tiempo, por ejemplo También es relativo Dependiendo del lado De la puerta del baño Donde estés Si estás adentro No importa Pero si estás afuera El tiempo pasa muy lento Exacto O sea, tú le tocas Y no sale Exactamente El tiempo es una eternidad Ya sé Pero qué padre Que relacione Ahorita de México O sea Palabras chilena Así algo que Yo pienso en Chile Y viene a mi mente La Viña del Mar Pues ella es de Viña del Mar Yo soy de Viña Ella es de Viña del Mar Cuéntanos De Viña Cuéntanos Platican No, cosas chilenas O sea Algo así que Nosotros podamos Igual como identificar El ahorita Algo que tenga Más o menos que ver Viña del Mar Es una ciudad Hermosa Es una ciudad Con playas Es una ciudad Con un festival Reconocido internacionalmente La ciudad donde nací ¿Qué más? Vive mi madre En Viña del Mar ¿Qué se come en Viña del Mar? Mar Productos del Mar Y vino Viña del Mar Hay viñedos Muy cerca Hay harto vino Y productos del Mar Oye ¿Ves que Digamos que la estatua Cuando ganas ¿Es una gaviota? La gaviota Sí hay muchas Sí literalmente O no Porque puede que no ¿Qué tal que no? ¿Cómo no va a haber gaviotas En la playa? Sí Está pensando Si hay gaviotas Pero sí Sí Estaba recordando Si hay gaviotas Pero son gaviotas chilenas Exacto O sea son diferentes No es cualquier gaviota Porque las gaviotas de México Uy Es que tienes ¿Ya conoces Acapulco? No La gaviota de Acapulco Es ñera Es ahí Es más Es más barrio ¿Sabes? Es más tronca No es tan amable Como la de Viña del Mar Seguramente Me suena a una gaviota ecléctica Yo me imagino La gaviota de Viña del Mar Que disfruta la música Claro Me imagino una gaviota Que va de Conocedora Exacto Exigente también Y yo veo A la de Acapulco Más reggaetonera ¿No? Más reggaetonera Como Jersey Shore Allá hay banda de Acapulco Allá hay banda de Acapulco Y dice que no Yo la veo un poco así Jersey Shore Como Jersey Shore Ándale O sea sí veo la gaviota Así de ¿Cómo? Pero las de Acapulco Bueno ahí vamos Sí vamos A 30 segundos 30 segundos Ah con preguntas Y tenemos micro Ahí Ah súper Si alguien tiene preguntas Vaya levantando la mano Esto me gusta a mí Para que Corichi Los vaya ubicando Y puedan hacer sus preguntas Vayan preparándose ¿Ok? ¿Lista para preguntas del público? Cami Listísima Eso es todo Perfecto Véngate Esto es Soy 89.7 Con Cami Oigan Oigan ya estuvimos platicando De gaviota Seviña del Mar Ya estuvimos platicando De la exigencia Luego de la Ciudad de México Del tráfico De palabras chilenas Y pues Cami Qué gusto tenerte por acá Diego Gil También me acompaña Muy contentos Y bueno obviamente En esta convivencia La idea también Es que los fans Las fans puedan hacer Algunas preguntas Así que Cami ¿Lista? Listísima ¿Quién quiere ser el primero De las preguntas? Levante la mano De favor ¿Cómo te llamas? Hola Soy Paulina Hola Paulina Este Bueno primero que nada Qué lindo tenerte en México Gracias Y justo te quería preguntar Ahora que nos platicabas Que estás Viniste a grabar La segunda parte aquí Este ¿Por qué fue que lo decidiste? ¿Qué fue lo que más Te llamó México? Porque digo yo sé Que el tráfico Y las cosas no tan buenas De aquí Pues sí son los cons Pero Pues seguramente Hay muchas cosas que dijiste Bueno por esto sí Entonces Si nos platicas Estaría genial Gracias Por estar acá Hay algo De México De lo que no solamente Quiero como De lo que quiero inspirarme Sino de lo que admiro Y de lo que me gustaría Como Empaparme Que esta como Devoción a su raíz Y como Esta forma Que tienen para cuidar Tanto su arte Y desde su Todo su arte Desde su gastronomía Hasta su arte visual Hasta su arte musical Pasando por El regional Mexicano Como que todo tiene Una Un espacio Super cuidado Y eso Como chileno Obviamente lo Lo veo Y lo Lo admiro Y Y me gusta Como enaltecen Esta raíz Y también A partir de esta raíz También la juntan Con una Como con Ok Si esta es mi raíz Pero yo también Pongo un poquito De mi identidad acá Creo que eso Es lo que más admiro De los artistas Mexicanos Que uno ve como Esa esencia Envuelta Luego Claramente Tienen paisajes hermosos Entonces Las veces que vengo Siempre es como Super inspirador Y tengo Espacios De mucha reflexión En México Y Quería Quería Más estímulos Quería Encontrarme Con Con un desafío Geográfico Distinto Creo que hay mucho Que tengo que descubrir Y que tengo que aprender De México Particularmente De Ciudad de México Así que Emocionada Por este espacio Por este momento Lo he esperado Hace mucho tiempo Que vengo Como visualizándolo Y Y poder abrir Esta nueva etapa Con un show En el Lunario Este fin de semana Es como No sé Me siento Super privilegiada Y como Muy 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 agradecida De verdad que Está siendo Una semana emocionalmente Muy importante para mí Así que gracias por estar acá De verdad Hombre Oye Hablando de raíces Tendrás que venir a festejar Tu cumpleaños aquí a México Estaré acá Lo más probable Así que sí Porque es que 2 de noviembre Sí 2 de noviembre Y nosotros tenemos Día de muertos Sí Ha de ser una cosa Y es coloridísimo Alegre O sea Muy bonito Sí Tengo Que es muy guapa Entonces Bueno ¿Quién tiene más preguntas? ¿Quién tiene más preguntas? A ver aquí Hola Cami Mi nombre es Andrea Hola Hermosa Me siento muy contenta De que estés en México Gracias por estar acá Este ¿Qué música te gusta escuchar Aquí en México? En la radio Cuando vas En el tráfico de la ciudad En el radio Oye O sea Claro No creo que haya otra cosa Que oír No, no Pero bueno Justo veníamos escuchando Ahora con el equipo En el auto Me gusta mucho el jazz Me gusta mucho el jazz progresivo Me gusta mucho la electrónica Me gusta mucho El último disco De Charlie XCX Brad Lo estoy escuchando así En repeat Sí Sí No sé Tengo como momentos De No sé Tendría que entrar a mi playlist Y Tengo un playlist Que en algún momento voy a compartir Donde está De hecho se llama Tu playlist favorita Donde tengo todas mis canciones De Para Para andar Arriba del carro Y Tucutucu Tucutucu ¿Ya tienes pública? No Pero la voy a La voy a publicar La voy a publicar Para que la compartas Está muy buena Y siempre que voy a un lugar Y pongo música Me la piden Así que la voy a La voy a compartir Sí Pero Soy más de No sé Me gusta mucho la musicalidad Como Últimamente estoy escuchando música Sin Mucho Mucha voz Como solo instrumental Eso En esa estoy Últimamente A ti Eso ¿Quién está ¿Quién más está listo para preguntar? Hola Hola Mi nombre es Leslie Gracias por estar aquí Gracias Qué bueno que llegaste a México Ay gracias Bueno Mi pregunta es Que si tienes en mente Alguna colaboración Con algún artista mexicano Sé que Los amantes Volumen No hubo alguna colaboración Pero no sé si tengas en mente Ahora que estás aquí Y estás planeando Si tienen Si me pueden ayudar Con alguien Para colaborar Y me dan ideas Voy a abrir una Después ahí En En Instagram Voy a abrir un ¿Cómo se llama? Sí Una pregunta Una cajita A ver a quién invitamos A esta segunda parte Me gusta Tengo muchas ganas De colaborar Me dan Me dan mucha Intriga Como Y ganas de descubrir Artistas también Creo que estoy como En ese En ese espacio Y de por ahí Colaborar con artistas Instrumentistas Eh Mujeres Particularmente Estoy buscando Sí Colaborar con mujeres Así que si tienen ideas De ahí me lo ponen Ahí en En Instagram Súper Oigan Su nivel de emoción De que Cami Esté por acá Demuéstrenla con un Grito Estamos desde la terraza NRM Comunicaciones En preguntas y respuestas Con Cami Oigan en Hoy 89.7 Diego Gil Cami Ahorita regresamos Gracias Vamos y volvemos Esto es Hoy 89.7 Todo el pop Todo el tiempo Es que iba a decir Lo de Facebook Que están ahí O sea Dije para que estén ahí Lo de Facebook Pero bueno Saludos a los de Facebook Hi Hola También Hello Bueno ¿En qué nos quedamos? Estábamos hablando A preguntas y respuestas Me encantó que dijiste Ahorita Bueno ¿Quieren seguir? Nos seguimos con preguntas Y respuestas Ella es igual y ella Que lleva un rato ahí Va Está bien Es para que hagan ejercicio Hola, hola Yo soy Estivali Qué bonito tenerte Y qué bonito que estés aquí en México Gracias por estar acá Te amo mucho Pero bueno Este Este disco Como que Tiene mucho esta parte Como mitológica O mágica De conexión con la naturaleza Y todo Entonces yo te quería preguntar Como con qué ser Mágico o mitológico Sientes que Te sientes identificada O representada Porque Habla mucho Como de alas Y toda esta cuestión Entonces Tengo esa duda Estoy pensando No sé No lo había No lo había decidido todavía Creo que cualquier respuesta Puede ser Usada en mi contra Eventualmente No No, no, no Es una pregunta muy tierna Muy cute Por eso respondo así Sí, no sé Creo que Siempre he creído En las sirenas Y en las hadas Siempre Desde que soy muy chica Me acuerdo de tener Como 13 años Buscar en Google Como prueba De que las sirenas Son reales Como video Como Video 100% real Evidencia Y hay muchos Curiosamente Sí, sí No sé por qué Y yo así como Eran las 10 y media De la noche Y yo sentía Que estaba como Pasaba mi hora De dormir Y como Sirenas reales 100% real Como Foros ¿Cachai? Como que Tuvo un tiempo Era muy chica Y me rayé Con las sirenas Mal Entonces sí Creo que estoy Entre las sirenas Y las hadas Por ahí Por ahí me muevo Sí Me encantan Yo creo que sí existen El otro Antier le pregunté ¿Te acuerdas? Que te dije Sí le dije Oye tú Así random De que oye ¿Tú crees Que existan las sirenas? Obvio que sí Y él me dijo Obvio no Obvio no Obvio que cree que no Como Sí, sí, sí Obvio Obvio Y luego me pregunta Ah, pero por ejemplo Me dijo ¿Crees en los extraterrestres? Dije claro que sí Obvio que sí Obvio que sí O sea ¿Crees que vivan entre nosotros? Para tenerlo desperdiciado Obvio que vamos a En tu cabeza Tú crees que existe algo Obviamente que marca Pero aquí en la Tierra Es gigante esta hueá ¿Tú crees que todavía Obviamente que hay cosas Que aún no han descubierto? Bueno, puede ser Puede ser, sí Todavía no llegamos Al centro de la Tierra Porque es muy caliente Bueno, pero imagínate Hay algo por ahí Me dio raro Para poner bombones Algo ahí Algo ahí Algo ahí Marshmallows Para poner marshmallows Ahí en el centro de la Tierra Un poco Pero bueno Oigan, pues seguimos Con las preguntas-respuestas Nos seguimos con la charla ¿Qué dice el público? ¿Qué quiere? ¿Preguntas? Órale, ¿Quién quiere preguntar? Ah, sí, ella Desde hace ratito Igual quería Órale, pero pregunten bien ¿Cómo te llamas? Ah, bueno, hola Yo soy Marta Y vengo acá con mi hermana Que somos muy fans tuyas Ay, gracias Ella me pegó lo fan La verdad Se lo pegaste O sea, tú no eras Gracias, María Ella empezó primero Ya después Yo me hice fan también Muy bien Ya Ah, bueno Mi pregunta es que Si has tenido así como Un choque cultural Por decirlo así Ahorita Este tiempo Que has estado en México Como que nunca lo hayas visto En tu país Y que ahorita Veas aquí Esco de Ay ¿Qué onda? Si hay algo así El Se compra Es lo único que A mí me Colchones Es un sábado A las 8 de la mañana Es como Lo único que me ha chocado Como Porque no entendía Lo que decía No entendía Si era un niño Que lo estaba diciendo En ese momento Si no Si era una grabación Porque parece que Le están apretando El pescuezo ¿O no? O sea No entendía Qué era Y después fue como Ah, ok Pero no México es súper Te abraza Y te Es súper Generoso En todo sentido La gente acá Es muy 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 generosa Tienen un trato Bello No sé Creo que Para mí O sea Ciudad de México Y México Es de los De los lugares más lindos En los que he estado Por la calidad humana Que hay Sí Tienen paisajes Increíbles Comida Increíble Uno va caminando Por la calle Y es como Me siento como No sé En una selva De repente Un plátano Así gigante Acá Una monstera Un Un manto de Me encantan las plantas Entonces Ir caminando Por la ciudad Y ver plantas En todas partes Me vuela la cabeza Pero No No Todo ha sido Como muy generoso Me siento muy abrazada Por la ciudad también Siento que hay Un espacio Como de De descubrir Así que sí Me encanta Que salimos A caminar Por la calle Con mis perros Y hay muchos perros Eso a mí me gustaba mucho Ando salvando A todos los perros Así como Hola Hola Sí La fauna La fauna es maravillosa En la ciudad de México Me encanta Me encanta Gran variedad Bueno Vamos igual Con la última pregunta Porque creo que Ya andamos Esa Amores Voy a hacer el remix Quiero colaborar Bueno Hola A ver hazle Porque comenzaste a hacerle Bueno Vamos igual Con la última pregunta Venga de ahí Bueno Hola Mi nombre es Rebeca Hola Rebeca Bueno Soy muy fan De la literatura Y considero Que también es como Fuente de inspiración Para la creación De música Además de que Cada libro O el libro favorito De cada persona De alguna manera Te acerca más A su mundo Y la representa Entonces Me quedé con muchas ganas De preguntarte La última vez que te vi ¿Cuál es tu libro favorito? Usaste una palabra Que está dentro Del título De mi libro favorito Últimamente Tengo dos libros Que me encantan Uno Se llama La representatividad De la música Lo voy a subir ahí Para que lo vean Es de un autor argentino Muy complejo de leer Porque avanzaba 10 páginas Y tenía que retroceder 5 Y avanzaba Porque el explicativo Es un poco denso Y complejo Pero que habla Un poco del movimiento Y como finalmente La música Siempre está En constante movimiento Y todo lo que vemos Alrededor nuestro Es movimiento El tempo musical Nuestro acento La forma en la que hablamos Todo es música Finalmente Y de hecho Bueno ¿Van al show el viernes? ¿Alguien acá? ¿Sí? Buenísimo Van a ver la intro del show Donde hablo Sobre un término El cual le llamamos En el show El temblor del alma En la intro del show Aparece todo este texto Que escribí Inspirada en este libro Que se llama La representatividad de la música Y creo mucho en eso Creo que la música A pesar de ser Un cálculo matemático Perfecto Y es muy estructurada Necesitábamos explicarla De alguna forma Para entenderla Porque es tan grande Siento que la música Es tan grande Como el universo Las matemáticas Son también tan grandes Como el universo Son infinitas La música es infinita Entonces creo Creo profundamente que Vamos Vamos al aire Disculpa Ahí Ya estamos ahí Ya regresamos A través de hoy 89.7 Todo el pop Todo el tiempo Desde la terraza NRM Comunicaciones Con Cami Andábamos bien metidos En la plática Sorry Cami Pero bueno Pero bueno Ya es que Estamos de regreso Al aire A través de hoy 89.7 Estamos platicando De su libro favorito Y estábamos terminando En esta parte De que bueno Cami nos estaba contando ¿Verdad? De la vida La música ¿Leíste un libro De música? Sí Estaba contando Un poco De lo que se trata Del show De cómo En el show Hablamos Y hablo En esta primera parte En la intro Del concierto De que la música Es movimiento Y que finalmente Lo más pareció A la música Es nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Se compone Por un latido Por una rítmica El latido Lleva una rítmica Y si esa rítmica Para La vida ya no está Y en ese En ese principio Es tan importante También Romantizar la vida Como la vida Tiene que estar En movimiento Tenemos que estar En constante En constante Conexión Con ese Con ese tiempo Con ese espacio Así que sí Si van el viernes Lo van a entender Mucho mejor Pues justo Para que no se pierdan El show De este Cuéntanos ¿Cuándo? A ver ¿A qué hora? ¿Dónde? Este viernes 12 de julio En el lunario Del Auditorio Nacional Mi Último show Ana está Alucinada Mi más reciente show Estoy muy feliz Han sido Muchas Muchos meses De gira Y poder ya estar En Ciudad de México Es un tremendo privilegio Así que gracias Por tenerme acá Cuéntanos un poquito Del show ¿Cómo fue armarlo? Porque habrá mucha gente Que hemos oído Que es muy diferente De todas maneras De un concierto normal Cuéntanos ¿Cómo fue armar Este performance? Este show Cuéntanos un poco Lo siento como Un mod súper artístico O sea como Si está obviamente Que es mucho más Guionizado Desde un lugar Más teatral No tiene tanto Esto Voy sola Arriba del escenario Voy sin músicos Entonces Mucho más O sea Hay un momento Donde entran cuerdas Pero durante La gran mayoría Del show Estoy sola Soy mucho más Interpretativo Tenemos una puesta En escena muy 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 linda Siento que Cualquier cosa Que les diga Ya les estoy Espoileando Lo que va a pasar Pero Tienen que verlo Bueno nos quedamos ahí El show de luces Está hermoso Les va a encantar Tienen que ir como Súper dispuestos Y preparados Para una catarsis Emocional Eso es lo que buscamos Con este concierto Así que van a ir ustedes ¿Verdad? Sí Obvio Obvio Va a estar hermoso Oye Y antes de Yo micro Antes de Antes de cerrar también Esta comienza Por lo menos al aire Por lo menos al aire Tenemos otra pregunta Si no me equivoco A ver Camil ¿Cómo te llamas? Hola soy Sam Hola Camil Hola ¿Cómo estás? ¿Eres Sam? Sam Sam Gracias por estar acá Gracias a ti Mi pregunta es ¿Cómo manejaste? No sé si tuviste Nervios Al Hacer este Esta transición musical Entre Anastasia y Ana Porque si fue un cambio A lo que nos tenías Acostumbradas Sí Y el ¿Cómo sigues ahorita Manejando? Ya que se viene La parte 2 de este P ¿Cómo manejas esos nervios? No sé A lo mejor con tu comunidad Que se sientan A lo mejor no identificados Puede llegar gente nueva Con esta nueva música Creo que lo más duro fue El proceso como de composición O de producción Cuando estaba en el sur Porque era como Mucha catarsis interna Lloraba día por medio Era como Amo esto Pero quizás No solo Quizás Y era como Mucha información en mi cabeza Mucha información bajando Entre medio Hay una disquera La cual uno tiene que mostrarle Entonces había como Mucha presión de todas partes Pero más una exigencia De la que hablábamos mía Era como Yo estaba súper Concentrada En cómo quería que sonara Cómo quería Cómo quería escuchar Cómo me quería sentir Cuando escuchara Este trabajo Hoy lo escucho Y es como Solo siento orgullo Que es algo que no me había pasado En otros discos Siempre era como Oh, esto me gustó Oh, en mí Y nunca era como Ah, estoy feliz Estoy conforme Sino que Había algo que todavía No me cerraba Y creo que Por primera vez Estoy muy feliz Con lo que estoy haciendo Creativamente Y muy feliz En el estado En el que estoy haciendo Música Me siento súper libre Porque el hecho De hablar De las cosas que hablo El hablar Sobre mi Un poco como Desencuentro Con la manera En la que vamos A la industria También me permita Mi ser más libre Y decir como Quiero atreverme A esto, esto, esto Y quiero escucharme Así, así, así Sí Ha sido un proceso Muy intenso Pero al mismo tiempo De los más lindos Y felices De los cuales he vivido Me siento más en control De lo que hago Siento que estoy No sé si en control O sea, en control De lo que hago Pero sí en control De las decisiones Que estoy tomando ¿Cachai? No hay nada Que esté haciendo Que no quiera hacer Por el contrario Todo lo que estoy haciendo Es porque realmente Me nace Porque me siento nutrida Porque me siento inspirada Esta segunda parte Bueno, ya Tengo varias composiciones Varios adelantos Venimos a terminar En verdad El disco acá Porque el disco Está más o menos Avanzado Hay un 30, 40% avanzado Entonces ya Tengo la sonoridad De cómo va Va a ir Encausándose Y solo puedo decir Que estoy muy eufórica Porque lo escuchen Muy eufórica Porque sean parte De esto Hay muchas sorpresas Para este fin de año Sí, me siento muy agradecida De poder hacer Y dedicarme a lo que amo Y de poder Tener esto Y claro Yo sabía que de alguna manera Iba a ser muy intenso Este salto ¿No? De género No sé si es de género Pero como de De tipo De textura musical De textura visual Pero no Como que no lo veía De otra forma Para mí era eso No tenía por dónde No había otra Yo que quería demostrar Que no fuese esa Entonces Esa tranquilidad Y esa libertad Que lo Que lo pueden escuchar En la última canción Del primer EP Que es ganadora Eso era Eso era lo que quería Como Plasmar Finalmente Hagas lo que hagas Estés haciendo la música Que estés haciendo Si estás amando Lo que estás haciendo Vas a ganar Siempre el momento De estar haciéndolo Insisto La instantaneidad Y la competitividad Que hay Dentro de la industria De la música A veces tiende A sesgarnos Y tiende a A insegurizarnos O a O a meternos En espacios mentales Súper dañinos Para la creatividad misma Porque empezamos a jugar A una competencia Que no es sana Y el desligarme Desligarme de eso Nos vemos con más música Y seguimos ahí en redes Aquí en el 89.7 FM Todo el pop Todo el tiempo Me tengo que aprender eso Todo el pop Todo el tiempo Para yo decirlo después Porque vamos a decir Todo el pop Y ella va a decir Todo el tiempo Con su voz Con su voz padre Todo el tiempo Me pueden contratar Oye Cami Pues bueno Muchísimas gracias Por este tiempo Por estas preguntas A ustedes De verdad Súper agradecida Por este espacio En serio Y gracias a ustedes Por venir hasta acá Con lluvia y todo Con lluvia No, en serio Lo agradezco muchísimo Muchísimo Hace rato decías No, es que a mí la lluvia Me gusta Espérate a que te toque El granizo Ahora espera a que te toque La lluvia con tráfico Espérate a que te toque El granizo Te ha tocado Digo, allá ¿Cómo son las lluvias en Chile? Ven cómo me están espantando No, hombre, no No, nosotros lo disfrutamos Chicos No, nosotros lo disfrutamos Yo amo que granice Parece que está nevado Yo amo estar en el tráfico Con lluvia Me encanta Amo la lluvia Oigan, bueno Y les tenemos una sorpresa También a ustedes Entonces, ahorita nos vamos a Sí, sí No, ya no Ya no Necesitamos nivel de grito Con energía Tenemos una sorpresa Para ustedes Ay, güero Muy bien A ver, una más Ahí sí Oigan, pues ahorita Justo ahí con mi Con todo el staff de hoy Nos vamos a organizar Para que se puedan tomar Una foto con Cami Claro que sí ¿Vale? Vale, pues Pero en el mientras Muchas gracias Cami Te digo A ustedes Gracias Muchas felicidades por todo Lo valoro mucho Gracias Disfruta muchísimo el Lunario Van a estar por supuesto ahí todas me imagino Las hermanas ¿No? La cirujana dentista Que no haya ninguna emergencia Ni nada por el estilo Cualquier cosa Te llamo Te llamo Cualquier cosa Acceso a drogas ¿Tienes? O sea, me refiero de hoy Alguna anestesia Algo ahí Y yo como ¿Qué? Espera, ¿qué? Como médico Que nos pueda recetar algo Para calmarnos O sea, así Estoy muy así Nos calmamos Pero bueno Muchas gracias Cami Gracias chicos Muchas gracias Y para la banda de Facebook Nos despedimos Que estén muy bien Muchas gracias Si siguen así conectando ¡Chao!